¿Quieres saber cómo jugar cuando tienes un jugador menos? Hola Fiferos, yo soy Cerecero y en esta ocasión vamos a ver cómo podemos jugar un partido cuando nos cruzan a un jugador. Es una situación horrible, es una situación muy fea, pero cuando sucede tenemos que tener una estrategia increíble para poder lograr sacar los partidos. Pues bien, esto me pasó jugando en línea y creo que merece la pena darle un tratamiento aquí en zona de entrenamiento. Aquí en una jugada totalmente extraña me expulsan a Rafael, a Rafael, este brasileiro. La verdad fue una entrada muy brusca, muy futbolera y logra ahí enganchar a Vidal y me lo expulsan, minuto 23 casi, 0-0 el marcador. ¿Y qué haces? ¿Qué haces cuando pasa algo así? Esta es mi estrategia y se las comparto a todos ustedes, Fiferos. Yo uso esta formación, que es una 5-3-2 prácticamente, tenemos a 5 defensas. Y chéquense, el jugador que está, ahora sí que como un enganche, es ahí a donde coloco el jugador que está expulsado, lo cual me permite atacar con 4 variantes adelante y defender con 5 jugadores o con 7, dependiendo si el equipo está muy tirado para atrás. Es una táctica realmente muy, muy buena porque a la ofensiva no pierdes y defensivamente estás muy bien cubierto. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó en este partido. Vamos a repasarlo con ustedes. Vamos a ver esta jugada. Aquí recuperamos la pelota y vean, como tengo a 4 hombres adelante, 2 delanteros en punta, logro tener un contragolpe muy claro sin necesidad de estar aventando a todos los jugadores adelante. Aquí fallo la jugada, pero bueno, es una muy buena opción, siendo que tenemos un jugador menos. Ven aquí como logro resolver la jugada con Falcao y ¡pum! ¡Papayón! Un balazo y logramos meter el gol luego, luego casi de la expulsión de nuestro jugador. Seguimos atacando, seguimos manteniendo el ritmo, con una jugada muy buena, aguantamos los tiempos y se incorpora Falcao adelante, lo que nos permite tener una opción clara de tiro. Aquí aguantó muy bien la pelota de Di María, le cede la pelota con su pierna de palo y ¡pum! Mete un golazo, un riflazo ahí que no puede hacer nada, Gigi Buffon, totalmente bien colocado y muy fuerte que le pega. Tenemos uno menos, estamos atacando y estamos defendiendo muy bien. Aquí vamos a ver esta jugada, ven cuántos están defendiendo, cuántos jugadores están ahí defendiendo la pelota y hasta que finalmente quitamos el balón. Realmente es una táctica muy buena. Aquí empezamos el segundo tipo, ven cómo la variante llega a Pelain, que está ahí como lateral, tipo ahí tirado a la banda. Se la pasa para Falcao y llega solito, llega solito y remata un golazo, una jugada muy bien elaborada. Parece que estamos jugando no con 11, con 12 jugadores. Es una táctica que tienen que probar cuando tengan uno menos. Aquí igual vean cómo están tratando de buscar el espacio y ¡pum! Vean cuántos están defendiendo. Cerca de 7 jugadores están defendiendo la pelota totalmente bien. Y aquí lo que les digo, ¡pum! Recuperamos la pelota y vean el contragolpe. Ven cómo nos vamos adelante con un mano a mano y ahí desafortunadamente me quiero echar mucha crema a mis taquitos y me termina saliendo el tiro por la culata. La fallo terriblemente en lugar de pegarle de primera. Pero fue un contragolpe neto y directo. Bueno, aquí es donde nos cae el gol del descuento de este jugador. Pierdo la pelota, este fue un error mío totalmente en la salida. Ya no fue un error de defensa, no me agarraron con menos jugadores porque tengo uno menos. Simplemente salgo mal con la pelota y me cuesta un gol. Ya tirando el minuto 90, vean cuánto están atacando. Aguanto la pelota muy bien, la toco para Falcao. Y vean nomás la exquisitez, la exquisitez que sacamos de la chistera. Es un golazo, es una hora de arte esto. Si tienen dudas cómo hacer este tiro globeado, hermoso, hicimos un tutorial especial para que ustedes sepan cómo realizarlo. Vean nomás cómo toca ahí un toque ahí suavecito, tirado al ángulo, exquisito. Y este partido lo resolvimos muy bien, jugando con 10 hombres, defendiendo bien, atacando muy bien y con un jugador menos. Pues bien, fiferos, esta es la táctica. Espero que la puedan probar cuando tengan un jugador menos por alguna razón. Y díganme por favor en sus comentarios a ver cómo les funciona. Pues bien, yo soy Cerecero y muchísimas gracias por ver este video. Suscríbanse a este canal y denle like al video. Y recuérdenlo, pegándole bombeadito como Falcao, FIFA la vida. ¡Suscríbanse a este canal!